Se mostró al público a principios de febrero, pero el nuevo DS4 desembarca ahora definitivamente en el mercado español. La marca francesa de alta gama y del grupo Stellantis admite pedidos del mismo desde los 28.800 euros, si bien es cierto que las unidades más costosas superan los 50.000 y en ningún caso llegarán al concesionario hasta noviembre. Nosotros nos hemos venido hasta Santigy en Francia para probarlo en primicia. ¿Dará la talla? Vamos con este primer test. Atrás quedaron los tiempos en los que este modelo era un rara avis de la categoría que mezclaba rasgos propios de un subcoupé y compacto en una singular carrocería que se montaba sobre la base del Citroën C4. Ahora este nuevo DS4 de segunda generación ha estrenado la plataforma llamada EMP2 EVO del grupo Stellantis que también estará presente en los nuevos Peugeot 308 y Opel Astra, pero además presume de una carrocería esbelta con cinco puertas de verdad, con tiradores desplegables incluidos en las mismas y con una altura libre al suelo de 15 milímetros gracias a sus enormes ruedas. La amplia parrilla vertical o los marcados pasos de rueda son elementos de diseño que le otorgan cierta apariencia de crossover y sus dimensiones confirman que puede ser una alternativa válida tanto a los clásicos compactos premium como algunos V-Sub tales como el Lexus UX, claramente orientado al asfalto. El DS4 mide 4,40 metros de largo, 1,83 de ancho y alcanza una altura considerable de 1,47 metros. Veamos cómo va en carretera. Bueno, pues lo primero que nos llama la atención al ponernos al volante de este DS4 de nueva generación es sin duda que es un coche realmente original, diferente a lo que habíamos conducido hasta ahora y claramente posicionado por encima de sus modelos de la gama PSA, tales como el 308 o por ejemplo el Citroën C4. Aquí lo que tenemos es un confort de marcha que desde el principio se nota superior y también como digo ese punto extra de originalidad que se deja notar por ejemplo en un puesto de conducción que es más bajo de lo que esperábamos y que además es incluso más bajo o parece más bajo de lo que es puesto que el salpicadero está en una posición muy elevada lo cual nos deja como muy recogidos en este puesto de conducción. Eso sí, conservamos una buena visibilidad tanto delantera como incluso posterior y sobre todo lo que tenemos es una sensación de buen aislamiento, de buena pisada, de una suspensión que filtra con perfecta rigurosidad cada irregularidad del terreno que nos hacen pensar que estamos ante un coche que frente a sus competidores de este segmento, los BMW Serie 1, los Audi A3 o incluso el Mercedes Clase A es un coche que puede ser más cómodo de usar tanto para el día a día como por ejemplo para afrontar largos viajes en autopista. En este sentido, frente a todos ellos también hay que decir que no ofrece el mismo tacto de guiado, que no ofrece la misma precisión y mucho menos que tampoco ofrece la misma agilidad de estos modelos. Eso sí, en el plano mecánico tampoco va mal armado. Teneramos a fondo y la respuesta como veis es más que satisfactoria. Estamos hablando de que la primera versión que hemos probado de este modelo es la 1.6 Portage de 225 caballos. Eso significa que tenemos una potencia debajo del pedal más que suficiente para el día a día y también para pasarlo proviene de una carretera con curvas. Es verdad que este motor quizá no tenga un tacto tan deportivo como puede dar a entender su potencia, pero sí que es verdad que es un bloque muy enérgico, incluso desde bajo régimen, medio régimen más bien, porque tiene 300 Nm de par máximo disponibles desde las 1.900 vueltas. Bien asociada a una caja de cambios como es esta de 8 velocidades por convertidor de par, tenemos como resultado un coche que como digo, aunque su principal virtud sea el confort en marcha y aunque sea un coche claramente con un enfoque rutero, permite pasárnoslo suficientemente bien. Esta potencia a 225 caballos es también la misma que ofrece la variante digamos tope de gama en estos momentos que es la híbrida enchufable. Bueno, en relación a esta hay que decir que ahorras peso y que bueno, si no tienes, si no vas a hacer un uso del coche en ciudad, sin duda esta puede resultarte todavía más interesante. Vamos a probar en cualquier caso en esta jornada, en esta primera presentación internacional del coche ambas y nos reservaremos para más adelante otras igualmente interesantes como pueden ser las opciones de gasolina de potencia inferior con 130 y 180 caballos y también la diésel HDI de 130 que dado lo bueno que resulta este coche para viajes largos, la verdad es que me parece muy interesante que la mantenga. Con la misma potencia máxima, 225 caballos y también con el mismo cambio, el automático EAT8, el único DS4 híbrido enchufable disponible aporta un grado extra de refinamiento y eficiencia a la conducción respecto al citado Portage, pero también sorprende por un comportamiento general más refinado. El empuje de la unidad eléctrica se deja sentir desde el primer golpe de acelerador y es muy progresivo de forma que complementa muy bien a la patada que ofrece el 1.6 turbo de gasolina y que es muy acusada por encima de las 2000 vueltas. Curiosamente este efecto nos permite mantener una mayor precisión de guiado en las curvas más lentas pues el coche no pierde tanta rueda como le sucede al Portage 225 y aunque sí es verdad que en conducción deportiva se nota algo más pesado, sus reacciones son un punto más nobles y previsibles. Vamos, que va más fino y además ofrece 50 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico según el ciclo WLTP, que no son moco de pavo. El interior del DS4 destaca sin duda por la calidad general percibida que ofrece y es que nada más hay que ponerse al volante de este coche o desde el asiento del pasajero para comprobar que no sólo la parte superior del salpicadero como sucede en la mayoría de los coches de su categoría está bien acolchada, también la inferior ofrece perfectos apoyos para las rodillas en viajes largos, el volante tiene un tacto en piel muy bueno o en esta versión Rivoli nos encontramos con unos asientos en cuero perforado que son sencillamente una pasada. Ya esto le añadimos una buena presentación a nivel de tecnología como nos encontramos con esta pantalla central con un nuevo menú dividido en tres verticales con además con un manejo bastante rápido y también con un cuadro de mandos digital que aunque es un poco pequeño en relación a sus competidores se ofrecen menos resolución se complementa muy bien con un setup display que ya se proyecta directamente sobre el parabrisas y que además es muy completo pero lo que más me gusta a mí es sin duda esta guantera central que incluye nevera así que este agua fresquita va por de ese. El equipamiento tecnológico también es muy abundante en este modelo con sistemas como el citado Head-Up Display o el equipo multimedia Iris disponibles ya desde la gama media y con extras tan interesantes como la suspensión pilotada capaz de adaptarse a las irregularidades del terreno de forma predictiva gracias a una cámara situada en el parabrisas o el avanzado sistema de visión nocturna. No obstante lo más significativo es la llegada de la tecnología DS Drive Asics 2.0 que le han otorgado a este modelo el nivel 2 de conducción autónoma. Entre las funcionalidades que incluye destaca un sistema de adelantamiento autónomo, un asistente de velocidad adecuada en curva o un indicador de límites de velocidad anticipado de forma que el conductor puede realizar un viaje casi sin intervenir más que en el volante, es decir sin tocar apenas el acelerador o el freno. Una lástima que haya que esperar hasta finales de 2021 para que los primeros DS4 equipados con este sistema lleguen definitivamente al mercado. Será por entonces cuando hagamos una prueba más a fondo de este interesante modelo.